Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A seis meses de la tragedia en la que fallecieron 52 personas durante el incendio del Casino Royal, familiares de las víctimas dieron a conocer que buscan fondos para contratar a los peritos internacionales que participaron en investigación de la muerte del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. Seguimos esperando a los peritos porque estamos buscando a los mejores, los mismos que trajo el señor Felipe Calderón para investigar lo del señor Blake. Son peritos de Estados Unidos, de FEMA, y estamos viendo cómo podemos hacernos de recursos para poder costear sus honorarios. Informaron que el próximo mes una comitiva viajará a la Ciudad de México a solicitarle a Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, que cumpla su promesa de apoyar a los hijos de las víctimas y buscarán un encuentro con el mandatario federal. Hablamos con la licenciada Lupita Ruz, quien es la particular de la señora Margarita Zavala, y estamos en espera de que nos conteste si puede recibirnos o no. De los pinos no nos han contestado, se les han enviado diversos correos electrónicos, no nos han dado respuesta, pero de igual manera van a escuchar a Nuevo León. Esto fue informado luego de que asistieran a una ceremonia religiosa en la Basílica de Guadalupe, donde recordaron a sus seres queridos. En ese lugar, al pie del altar, colocaron algunas fotografías de las víctimas. Durante la celebración eucarística, el sacerdote Agustín Martínez exhortó a los hijos, padres, hermanos y en general a los deudos a continuar demandando justicia. Con información de Corresponsales, Cadena 3 Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.